Y última partida de la final, quinta y última partida de este Robatool League con Americano, ahí se quitaban los primeros picks, estos dos equipos, Tempo Storm y Clownine, que se lo están jugando absolutamente todo, fíjate, first pick de Clownine, esta jaína, como decía, baneaban a Zeratul, los chicos del equipo de Clownine y Uther, que no lo vamos a ver por parte del equipo de Tempo Storm. Oye, el árbitro, ojo con el árbitro esa, que sale ahora en pantalla. Mucho cuidado, eh. No, no, mucho cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. Mucho cuidado, eh. Si se quiere animar a pasarse por aquí y hacer luego alguna entrevista o lo que surja, ¿no? A mí que me arbitra lo que quiera. Tú le das el pito. Se nos va la olla, ya está el piste. Ay, Dios mío. Es que es súper tarde, son casi las 3 de la mañana. Sí, sí, será por eso. Bueno, chicos, Leori, que me ha parecido ver por parte de su puesto, y el otro pick, si te digo la verdad, ni la he visto. Caeltas, ¿no? Creo que ha sido Caeltas, eh. Ya estamos, ya estamos. Bueno, a ver ahora qué coge el equipo de Clown, eh. Es que, es que de verdad, eh. Este pick me lo he spoileado yo solo, pero ya verás. Es que no se puede, eh. Es que me han jugado 5 partidas tirando, eh. De momento, tienen que coger un héroe más. ¿Quién será? Ahora cogen a esta gente un Leori, o sea, un Bacher y se quedan tan a gusto, eh. O sea, no intentes predecir lo que van a... Quizás yo hará una... Muradín, ala, venga. Muradín. Antes lo banean sin sentido. Ha habido muchísimas partidas que no lo hemos visto directamente. A pesar de que el equipo rival tenía cosas como Arthur, perdón, como Illidan o Bacher. Y ahora lo cogen sin que realmente tenga enfrente Tempostorm ningún héroe al que Muradín pueda fastidiar. Creo que el combo Muradín-Tidan de Jaina es una locura y no hay user en juego, eh. O sea, no hay user de por medio. Creo que Tempostorm cogerá Regar ahora para asegurar un poquito el personaje que queda fuerte de Burst Healing. Sí. Luego ya no sé qué cogerán. Vamos a ver, vamos a ver. Dos picks más para Tempostorm. Regar. Como Healer aquí. Para el equipo norteamericano, para el equipo que viene aquí con la remontada super épica. Desde un 2-0 en contra que le metía al equipo de Clownain. Hasta el 2-2 que tenemos ahora mismo en el marcador, Johanna. Joder, vaya frontlane, eh. El equipo de Tempostorm. Vamos a ver, Clownain tiene que coger un support. El support seguramente será Malfurion. ¿Y qué? Malfurion y qué. Esa es la gran duda. Metes otro tanque, metes un Artas, metes otro Ranjet porque no tienen gran iniciación con lo que llevan. Y te aseguras la línea de abajo, por ejemplo, con una Zagara. ¿Qué metes aquí? Yo soy partidario. A mí me gusta mucho el triple Ranjet contra el Leoric Johanna. ¡Zagara! Wow, una de las pocas partidas que no habíamos visto a Zagara baneada. Aquí la vemos, piqueada. No hemos tenido el placer de poder disfrutar de la especialista este fin de semana demasiado. Me parece que además la hemos visto en cuatro partidas, literalmente cuatro, eh. No más. Ahora tiene que venir Malfurion, casi seguro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, que deciden escoger los chicos de Cloud9. Les queda un pick que debería ser, como te dices, el archidruida. A ver si nos lo muestran. Ahí está. Está claro este pick con, bueno, un cerbaneado regar escogido por Tempo Storm. Pues el siguiente en la cola es el señor Malfurion. Y último pick de Tempo Storm. ¿Y aquí qué coges con mala balenada? ¿Quieres coger otro ranger? Si eres temor. ¿Reino? Yo no lo sé. Muradín Tirande es peligrosísimo. Todos los carries que quedan son estáticos. Yo no cogía otro ranger. No sé qué hacía, pero no cogía otro ranger. Abazur. Pues bien, pues me vale. No es un target para el Muradín Tirande. Oye, otro pick que no hemos visto absolutamente ni una partida baneado ni piqueado es Hammer. ¿Qué es el Hammer? Hammer. Hammer es... Yo creo que es un pick bastante bueno, pero la gente todavía no se ha dado cuenta. Yo creo que es bastante bueno. No en toda la partida, pero me puedo ir metiendo de vez en cuando. De hecho, en esta misma partida, si en vez de un Azagra metes un Hammer, tampoco es tan malo. La línea de abajo te la asegura igual. Bueno, pues Hammer, que a mí me gusta mucho verle, pero no. Hemos tenido la ocasión este fin de semana. Ese pick que parece que, bueno, en América todavía no se ve demasiado. Oye, por cierto, no lo he dicho antes de la tarde, pero muchísimas gracias a todo el mundo. Casi 400 personas viendo ahora mismo este torneo a las 3 de la mañana. Cuando mañana hay clase, cuando mañana hay que ir a trabajar, hay que ir a donde sea. Es una auténtica pasada. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando durante toda la noche, durante todo este fin de semana. Ayer 11 horas, hoy ya no sé ni cuántas llevamos. Pues otras 8 me parece que nos estamos comiendo hoy. Vamos a ver cuánto dura esta partida, pero van a ser... Bueno, va a estar bastante bien, 20 horitas en dos días aproximadamente. Y aquí la gente aguantando con nosotros. Pues es una pasada. El chat me encanta a mí, me encanta. Y además la mayoría de los nombres... Sí es verdad que últimamente se ve bastante gente nueva, pero la mayoría ya los conocemos desde hace tiempo y son una pasada. Pero bueno, vámonos a lo importante, chicos. Vámonos a la partidita, la Bahía de Almanegra, que me han querido dar el gusto aquí, hombre, estos chicos. Lo de Tempo, estos que van a jugar de azul a la izquierda con Leoric, Johanna, Caelzas, Tirande y Regar. Y a la derecha, Cloud9 de rojo con Zagara, Tirande, Jaina, Malfurion y el señor Muradin. Vamos a ver qué hacen aquí. Me parece que lo óptimo sería limpiar la oleada de top rápidamente para rotar al cofre de medio. No tiene demasiado waveclear Cloud9. Creo que aseguraría el cofre de abajo. Ya está, no me complicaría la vida. Porque el cofre de arriba... Tempo Storm limpia la línea de arriba mucho más rápido que Cloud9. Cloud9 tarda bastante. Bueno, Johanna y un Leoric. Esas líneas que van a volar. Pero mira, lo que limpian rápido es la línea de medio. Los chicos de Cloud9. Ahora intentan Leoric coger la visión. Se va a ir sin ningún problema. Rotan hacia arriba ahora, justamente cuando va a salir el cofre. Vamos a ver qué pasa aquí. Y está preparado. Ojito, con Abazur en la cabeza. El señor Caelza recibió mucho daño. Hay Dream aquí. Zagara, que puede ser asesinada. No me lo puedo creer. Esto. No me lo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se basa el barco! ¡No! ¡Oh! ¡El fogonazo! ¡Qué bonito le ha quedado! Sí, señor. En el último segundo se va la kill del especialista. El equipo de Tempo Storm. Se llevan también el cofre de abajo. Es absolutamente entero. El de arriba no sabemos qué ha pasado. No sabemos quién lo puede haber cogido. Parece que aquí tiene una moneda. Y cuatro. Bueno, se ha cogido Clown Day. Se han repartido, como suele ser normal. Más o menos un cofre para cada equipo. Y al momento ahí estaba pagando cuatro monedas. Muradin creo que se las van a dejar pagar, efectivamente. Ahí se van a entrar. Era muy importante que Muradin y Tirande rasquen alguna kill, amenacen la línea de abajo. Amenacen prácticamente todo. A ver qué hacen. Pero es muy importante que saquen kills. Muchísimo daño aquí en nivel 3. De Kaelzas. Siempre que decimos que es un pick que ahora martillo en nivel 13 jugando gana su verdadero potencial. Pero ahí le veíamos cómo le ponía fino a Zagara. Tomo martillazo. La bengala. La cadena es ejecutada a perfección por parte de Clown Nine. Y acá muriendo quién sino Lurky. Zuna. Sí señor. Bien aquí la rotación de Clown Nine. Muy bien aplicado todo el CC en cadena. Y se llevan la kill de la línea del top. De momento Clown Nine que va a coger al nivel 4. Tempostorm que había subido ya hace unos segundos. Leorik que resucita. Una kill para cada equipo. La partida que se tranquiliza bastante ahora. Echo de menos. Un Illidan. Un Ceratula aquí. Héroes que se pueden hacer muy rápido los campamentos de mercenarios. Asegurar muchas monedas. Y después pagarlas ellos solitos. De hecho es que Clown Nine no tiene ningún personaje bueno para hacer jungla. De todos los que tienen. Tempostorm casi que tampoco. Regar con abatura en la cabeza. Más o menos se hace los campamentos bien. Pero no es ninguna maravilla. Bueno cuidadito aquí. Vuelven a pillar a Zuna. La bengala que le cae en la cabeza. Después el martillazo por parte de Caffeine. Y al final se consigue a salvar el rey esqueleto. Al igual que el Soldir que recibió un poquito de daño ahí. Se consigue a salvar hacia la línea de arriba. Zuna que sigue bastante bajo de mano. Ahora le va a robar un poquito de vida. Ahí a Malfurion. Y ahora es Arcelon el que está en apuros. Madre mía. Se ha quedado realmente tocado. Caerza. Se va a conseguir salvar por los pelos. No tiene tanta suerte. Vaya. Cómo se llevó en la kill. A través del muro. Aquí los chicos de Clownine. Que han cogido antes el nivel 6. Campamento. Heart que saca aquí Dredd. Este campamento es importante. Porque Clownine no tiene gran waveclear. Por la parte de arriba del mapa. Y al dejar el heart puesto ahí. Abatur puede coger la experiencia de esa línea. Mientras Tempostorm intenta pagar. Bueno de momento. Eso que le va a venir bastante bien. Caffeine que asegura aquí dos moneditas más. Vamos a ver quién saca el primer pago. En el pirata alma negra. Aquí está Fan. Que quizás es el que mejor limpie las soledas. Con esa jaína. La cosa es que al estar ahí no está en el pago. Y si no está en el pago van a ser superioridad numérica a Tempostorm. El pajarito. Que molestaba aquí un poco. Va a entregar seis monedas. Tienen ya pagadas cinco. Coge la montura Dredd. Pasa del tema. ¿Por qué? Porque han salido los cofres. Van a luchar los Tagara. Contra dos aquí en la línea de abajo. Yo no sé si podrá asegurar alguna moneda. De hecho no ayuda. Incluso al equipo de Tempostorm a sacar el cofre. Lo ha cogido entero el señor Regar. Y aquí Solder que se va a conseguir salvar del daño que le proporcionaba Clownain. Va a pagar cuatro monedas más. Caffeine. Ya ha entregado un total de ocho. A ver ese Caltas. Caffeine acaba de soltar monedas. Igual puede bajar a gankear ahí. O igual. O igual. No está. Está yendo hacia la línea del medio. Creo que está viniendo precisamente hacia aquí. Mírale. Aquí le tienes. Sí señor. Ojito. Son cuatro. El martillazo y la bengala que no conectaban sobre el objetivo rival. Y Zona que se va a escapar aquí sin ningún problema. Gracias a la E. El pago que sigue sin ser para ninguno de los dos equipos. Tiene muchísimas monedas aquí Regar. Y va a salir ahí descubierto por la cucaracha de Zagara. Finalmente se va a conseguir salvar. Salvar de ser descubierto. Me refiero a los gigantes que pusieran la botlane. Fíjate ahí donde está Caello. Ya ves como mola esa skin. Y aquí. Ojo. 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 La maza a máximo rango. A puntito de no conectar. Y ahí le da con la Q. Con el pinchito. Y se lleva aquí el pago para el equipo rojo. Pago para el equipo de Clownain. Que va a coger nivel nueve. Y además a ver si tira la... El fuerte de medio. Tal y como está. No sé yo. No sé yo. Parece que no. Oh. Han pillado aquí a Johanna con las raíces de Malfurión. No aguanta tanto daño. Se lleva en la kill de la cruzada. Ese kill de Leoric en medio. Sin el talento del 7. No le hubiera dado la maza. Lleva el talento del rango. No le hubiera dado ese mazazo. Sí. Porque ha sido bastante lejos. Ha sido bastante lejos. Pero mira. Ese talento que de momento ya ha dado sus frutos en la partida. Se ha dado la kill. Clownain aún así. Coge el nivel 10 antes. Y bastante antes. De hecho. Tempostor que tiene todavía el nivel 8. La venga. La que le cae en la cabeza. Pero ha activado rápidamente la E. Leoric. Y aquí a ver si puede pagar ahora el equipo de Tempostor. Me encanta la nueva interfase. Lo que pasa es que como pega le pongo que no se ven los mapas. Cuántas monedas. Cuántas gemas. Eso le falta. Estoy completamente de acuerdo. Yo ahora si fuera clownain. No sé si a calzón quita hacerme el boss. Es un poquito arriesgado. Pero al no tener Tempostor 10. Lo puedes dejar puesto por arriba. Y luego impedir que paguen. No. No se han atrevido. Es comprensible. Yo si me estuviera jugando la final de la Blitz con 2. Posiblemente tampoco me atrevería. Bueno vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento clownain que tiene el nivel 11. Tempostor que está muy cerquita ya del nivel 10. De esas habilidades heroicas. El campamento hard de aquí abajo. Que yo no sé quién se lo va a quedar. Se lo va a quedar finalmente clownain. No quiere meterse en problemas Tempostor. O espérate. Porque igual si el soler que puede volver. Está al lado. Ahí está. De la habilidad heroica. Ya la tienen. De hecho Zuna que está intentando parar el pago él solito. Los chicos de clownain que quieren jugar sobre seguro. Se marchan. Igual que Zagara se marcha del campamento hard. Y Soldier va a ser finalmente quien consiga. Llegarse este campamento de caballeros de la Bolin. Zuna que sigue en la línea de aquí de medio en el pago. Le han quitado un cuarto de vida. Un poquito la verdad. Para tener en cuenta que estaba él solo. Lleva a Abatur que no consigo verla. Pues yo tampoco la veo. Porque está ahí en el bordecillo. Creo que es el clon. De hecho. Veo la mitad del icono y me atrevería a decir que es el clon. Estoy casi seguro. Pero vamos. A ver a quien clona. A ver a quien clona. Supongo que Kaelthas. Pero parece un Kaelthas. Kaelthas mejorará bastante el daño. Quizá pueda clonar también a Jona para meter un poquito más de cuerpo. Y proteger a ese propio Kaelthas. No sé. A partir de nivel 13 creo que si Temposter va a ganar fuerza. O ganar peso con... Precisamente con el propio Kaelthas. Para que la bomba viva se expanda por los héroes rivales. Y aquí. Mira. Cafeín. Que va a pagar dos moneditas más. Justamente los que le faltaban al equipo de Clon9. Va a sacar pago. Con ello va a coger el nivel 13. Aquí Zunan Apuros va a venir. El señor... Muradín. Que parecía que se dirigía hacia aquí. Pero llegaba tarde. El martillazo. Sí señor. Lo conecta a la perfección. Se va a quedar un golpe. No. Acaba ya no ser la kill. Bien. El equipo de Clon9. Sobre Leoric. Coge nivel 13. Talento extra para ellos. El pago que va para la línea de arriba. Por parte del equipo de Clon9. Y los cofres. De nuevo. Que salen aquí en la Bahía de la Almanegra. Como me gusta que estemos viendo este mapa. Madre mía. Que ganas tenía yo de verle. Que al final. En la última partida del día. Sí señor. Bueno. Creo que está pasando un poquito. Lo que veíamos en la... Tercer y cuarta partida. Pero por parte de Clon9. Se ponían por delante. Los chicos de Tempo Storm. En esas partidas que les comentaba. Y a partir de ahí. Nos soltaban la ventaja. ¿Crees que ocurriera lo mismo en esta partida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea. Clon9 ahora lo único que tiene que hacer. Es controlar bien los pagos. Que no se les cuele un pago. De Tempo. Que les acerque a la igualdad de niveles. Con eso más o menos. La partida debería ser suya. Aparte. Tienen la iniciativa siempre. Las kills. Con los martillos. De Muradín. Ni el combo de tirando. O sea que. En principio. Yo la veo muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tiraba. El propio Abazur. La habilidad de hoy. Que ese clon. Pero es que pillaban. Fuera de posición. A Zuna. A Leoric. Conseguían matar. Por tanto. El engage. De Tempo Storm. Se terminaba. Y ahora. Lo van a tener más complicado. Al menos hasta que cojan ese nivel 13. Lo necesitan ya. Lo necesitan con el comer. Porque si no. No van a poder luchar contra Clownine. Que ya tiene nivel 14 y medio. Sigue sacando aquí monedas. El equipo rojo. El equipo norteamericano de Clownine. Dos moneditas más para Malfurion. Zagara que sigue en la línea de abajo. Con bastante buena biomateria. Vamos a ver un poquito más. Otra vez Malfurion con Clancy. Con Cubito al 13. De verdad. Sí. Y hay que ser sin vergüenza. Bueno. Fíjate que ahora va a estar apoyado por una Tirande. En cuanto a las curas. Y es verdad que Tirande no destaca mucho en ese sentido. Pero mejor que nada. El Cubito contra lo que tienen no tiene sentido. Porque una Johanna y un Leoric. Si lo haces bien no te van a llegar. Y si te llegan. Da igual que tengas el Cubito. Te vas a morir. Porque estabas posicionado con el culo. Mira. El Cubito sí que le ha salvado la vida ahora mismo a Fanny. Por mucho tiempo. Ajá. Sí. Lo había hecho bastante bien. Pero no podía. Ya no podía esquivar a Leoric. La marcha del Rey Oscuro. Que sí que la conseguía salvar. Te digo lo mismo con Jaina. En el 13 creo que es mucho mejor. En esta partida. Ponerte a Easy Banes. Que ponerte el Cubito. Es lo mismo. Vale. Han llegado a ti. Te tiras el Cubo. Y que aguantas. Dos segundos más. En cuanto salgas del Cubo te vas a morir. Porque estabas mal posicionado. Sin embargo. Con un Easy Banes ahí. A lo mejor le puedes tirar tu segundo combo. Y matas antes a Leoric. De lo que Leoric te mata a ti. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Que va a coger el nivel 16. Dentro de muy poquito. Está intentando pagar ahí. ¡Oh! El pajarraco. Sí señor. Cuidado que han pillado ahí muy bien. A Muradin. Le consigue a matar. No me lo puedo creer. No me puedo creer que se vaya a dejar ganar esto. El equipo de Clownine. Vamos a ver si finalmente se confirma. La remontada de Tempo Storm. O no. Porque ahora Clownine. Tiene que coger el 16. Han pillado a Zagar. A Cuidado que la pueden burstear. La copia de Abazur. Que se termina. Está pagando aquí. Fíjate cuántas monedas tiene. Que se ha muerto. Cuidado. Que puede caer también Leoric. Es demasiado tarde para ganar esta teamfight. Ya el pago está realizado. Van a bajar ahí a Sol. No tiene demasiado maná. La bengala. La ha esquivado el pinchito de Fang. Que también lo fallaba. La curación ancestral para salvar a su compañero por parte de Dredd. Pero ahí está el señorito. La señorita Zagara para parar la escapatoria de la cruzada con la fauce de devoradoras. Unas cuantas monedas. Sí, sí, sí. Cuando rompes la hucha que eres pequeño. Madre mía, han caído ahí por lo menos 6 o 7. Sí, señor. Bueno, pues fíjate el pulseo que tiene en la línea de arriba el señor Abazur también. Va a caer el fuerte. El pago que ha servido para tirar toda esa top lane. Y ahora los que pueden pagar son precisamente los chicos de Clonin. No sé si tienen suficientes. Así que está. Ahí está. Pagan del tirón. Ese pago que va a ir para la bot lane. A ver quién consigue ahora ganar esta partida. Porque está igualado bastante. Nivel 16 para ambos equipos. O sea, en los cofres. Este se lo va a quedar el equipo de Tempo Storm. Lo coge ahí Zuna. Nivel 17 para Clonin. No sabemos muy bien lo que ha pasado con el cofre de abajo. A ver si no lo puedo demostrar. Aquí el pago. Ojito. Ojito cae yo que se va a quedar al descubierto si cae este fuerte. A ver si no hay que conseguir dos moneditas más. Y la partida que se tranquiliza un poco. 10 asesinatos para Clonin 4. Solamente para Tempo Storm. Aún así la diferencia de experiencia es de un nivel solamente. Y todo está por decidir. Puede pasar cualquier cosa. Y espérate por aquí. Parece que pillan a Leoric con las raíces. Eran bastante buenas. Pero ojito que no le ha bajado nada a la vida en el juego bendito de Joana. Que era bastante bueno. Pero no hay continuidad de daño por parte de sus compañeros. Mete el pechito. Muradín. Toma un martillazo. ¡Guau! ¡Qué curación ancestral! Muy buena la marcha del rey oscuro que no pilla nada. Y por tanto se muere Leoric tira las monedas al suelo. Y aquí está el puñetazo encima de la mesa por parte de Clonin. Se llevan la kill de Joana. Se queda sin Frontline el equipo de Tempo Storm. La copia de Abazur que es eliminada. Y esto no sé cuántas tienen. Podría ser Pago. Yo creo que sí. Sí, sí que va a ser otro. Pago más. Pago y vos. Ya va a ir directo a la fortaleza de medio. Pago y vos. Veamos a ver. Igual van al hard a limpiar arriba. Eso hay que limpiarlo. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver si lo consiguen. Eso hay que limpiarlo porque lleva allí el señor Abazur un ratito pulsando la línea del top. Y si no lo paras, cuando quieres echar la vista de nuevo hacia arriba, pues fíjate donde se ha colado. Te ha abierto incluso la fortaleza. Y ahora tienes que limpiar. Te ha ahorrado prácticamente un pago. Sí. Medio pago te lo ha ahorrado con eso. Bueno, vamos a ver qué tal. De momento, Clownain lleva mucha ventaja. Va a coger nivel 19. El nivel 20 lo va a tener mucho antes que Tempo Storm. No sé cuántas monedas tiene Tempo, pero si no tiene suficientes, Clownain debería simplemente hacer jungla y llegar al 20. Si Tempo tiene... Tiene bastante. Sí, sí. Sí que tiene. Porque tiene 14. Si no he visto mal... Te van a tener que tortear casi seguro. ¡Ay, Dios mío! Está intentando pagar Regar. Nadie le está cortando el pago. Y va a sacar... No, 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 no ha conseguido entregar el último segundo. Se lo cortaba el equipo de Clownain con nivel 19. ¡Oh! No ha entrado la ulti de Regar. No entra la curación ancestral sobre Leoric, que se vuelve a morir Zuna. ¿Cuántas llevas otra vez? Esto no puede ser. Va a ser pago. No tienen suficientes ahora, ¿eh? Los chicos de Clownain. ¡Oh! La bengala más martillazo perfectamente ejecutado por parte del equipo de Clownain, que nos ha hecho sufrir, pero yo creo que esta tercera partida... Bueno, esta partida tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. La partida tiene muy buena pinta, efectivamente, para ellos. No van a sacar pago, como te decía. O al menos me parece que no van a sacar pago. Hay mucho daño sobre Zagara. Se giraba con las fauces devoradoras, la bengala en la cabeza. No le ha dado. O al menos... Creo que le ha tirado Clownain al Regar. Sí, le ha tirado Clownain muy rápido. Sí, señor. Y aquí parece que se enzarzar en pelea la tranquilidad de Malfurion, que está curando muchísimo. Se va a morir de nuevo Leoric. No me la puedo creer. ¿Cuántas veces está muriendo en esta final Zuna con Leoric? Sí, lleva por lo menos ocho, ¿eh? Por lo menos. Impresionante. Ha muerto más Zuna en un V5 que lo que morimos. ¡Oh! Ese Abatur. Pues se pasaba ahí de listado. Y se va la Kill Fun. De momento, campamento hard que saca aquí al equipo de Clownain. Tienen ya nivel 20. No creo que les falte mucho para pagar. Y ojoder, que puedo intentarlo. Se ha limpiado la vida de materia para que el equipo rival de Clownain no tenga visión sobre ese pago. Yo precisamente creo que el equipo rojo, el que debería tener gemas para pagar o al menos estar muy cerquita de ese pago. Vamos a ver si lo consiguen ahora hacer porque tirarían fortaleza de medio. Me gustaría tener las estadísticas, pero es que yo diría que Zuna ha muerto más durante este V5 que todo el resto de sus compañeros juntos. Sí, puede ser. Eso no es normal. No sé. Hay muchas veces que le pasa a gran cantidad de jugadores con este pick de Leoric. No sé qué les pasa, pero se vienen arriba y empiezan a morir. Y esta Zagara, cuidado por donde estaba entrando ella sola. Tiene Blink. El 20 está confiado. Vale, vale. Ahí Dream que sobrevive sin ningún problema a la marcha del rey oscuro, que tampoco la llegó a entender demasiado. Ha acabado en unas raíces de nuevo. Vuelve a morir. Yo lo que no sé es cómo le da tiempo a este chico a acumular tantas monedas y se muere cada minuto. Y cada minuto tira 4 o 5 al suelo. Es que no me lo puedo creer. Vaya. Ay, Dios mío. La piñata. Sí, señor. Impresionante. Madre mía. Bueno, aquí que va a sacar pago ahora el equipo de Clone 9. Va a tirar la fortaleza de medio. Y vamos a ver qué decide hacer en la rotación mientras que... Yo creo que tiene que hacerse el boss antes de que Tempo hite el 20. 10 veces. 10 veces se ha muerto Zuna de 17 que lleva Clone 9. Impresionante. Es que es impresionante. Algo falla ahí. Te tienes que dar cuenta. Y todo por una bolsa de patatas. Sí, 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 sí. Claro, es que sin confianza se juega peor. Ya ves. Bueno, 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 bueno. Cómo se pone la partida. La gran final que al final lo haga la redundancia. Puede acabar de nuevo a favor de Clone 9. Al menos ahora sacan el boss totalmente gratis. Dos moneditas más para ellos. Va a pusear esa línea del toque donde está muriendo el pago que... El último que ha realizado Andrés. Que este hombre acumula monedas. No las entrega y tampoco las pierde, oye. Y ahora parece que... Ahí le da tiempo. ¡Oh, el pajarito! Espérate, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí le da tiempo. No, se ha ido. No, se ha ido. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Fíjate aquí nos está enseñando a Tirande. No sé muy bien por qué. Pero bueno, está muy bonita. Y ojo que está el señor Muradin. Aquí he metido en el pechito el martillazo que conectaba sobre Regar. Que puede perder muchas monedas. ¡Oh! Que lo ha hecho. Descarga de la tormenta ofensiva. Máfauce de voladora. Le cae la bengala y la curación ancestral que se la tiraba sobre el mismo. Pero da igual. Le asesinan sin piedad. No puede ser partida. Que se mete, que se mete Muradin con todo. No le baja la vida a este hombre. Tiene que salir de ahí Johanna. Y tiene que salir de ahí el enano. Que ahora sí que le están haciendo muchísimo daño el talento. Nivel 20 de Johanna. Que le salva la vida durante unos segundos. Vamos a ver si consiguen matarle el boss. Que ya está pegando al core por la línea de arriba. ¡Cae! También Johanna. Finalmente se le ponen las cosas muy, 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 muy de cara. Ya están acariciando los 40.000 dólares. Vamos a ver ahora qué puede hacer Abazur con esta copia. Están muy tocaditos todos. ¡Ay, ay, ay! La bomba viva. ¡Ay, ay, ay! Este Fenix es muy bueno. ¡Dios mío! No muere nadie. ¡Ay, el Fogonazo! Pega a Muradin. No. Lo puede esquivar ya Jaina. Se lleva la kill de la asesina. Bueno, venga la hora de Tirande para intentar salvar la vida. Fallaba la Q a Izuna. Pero Abazur no deja que coja Montura. Esta Tirande le cae la Bengala. ¡Guau, cuánto daño, cuidadito ahora que no tiene mana este Malfurion y tiene 10 monedas. Otra descarga de la tormenta ofensiva por parte de Zagar haciendo aquí la aparición magistral en la escena y se lleva la kill. ¿11 o 12? Está bonita la partida. Al menos está bonita. Está siendo muy bonita. Está siendo muy bonita. Sí, señor. Está mereciendo la pena que se haya alargado tanto la final. Claro que sí. Estamos disfrutando. 12 kills de 21 han sido sobre Leoric. Ojito al dato. No sé si es que Cloud9 hacen focus especialmente sobre Zuna porque saben que está fallón últimamente. Pero es que son demasiadas. Bueno, vamos a ver si... Yo estoy esperando mañana a ver declaraciones, a ver reacciones, a ver qué opina la gente y a ver si dice él mismo algo. Mal respecto de... Sobre todo este Leoric ya lo del Ceratul ha pasado a un segundo plano. Nadie se va a acordar del Ceratul. Ahora va a ser con Leoric. Y ojo, el cofre de abajo que se lo ha conseguido llevar entero Tempostor con nivel 21 que tienen. Cuidado Zagara que no te enganchen ahí. Tiene de nuevo la descarga de la tormenta. El Cloud9 que le tiene que haber vuelto de sobra yo creo. Leoric que recibe a las raíces de Malfurion. Tiene que echarse de atrás un poquito ahí. Zagara es bueno el escudo bendito. Fíjate cómo aguanta sin gastar la descarga de la tormenta. Las fauces devoradoras que, bueno, han sido las mejores del mundo. No le entra la curación ancestral y se acabó. No hay más. No hay tiempo para más. Muerto Kaelzas. No creo que pueda hacer mucho más aquí el equipo de Tempostor. Muere también Leoric. Johanna que está totalmente sentenciada. Creo que tiene el talento nivel 20. Sí, ahí está. Le salta. Y esto que no le va a salvar. Va a alargar su vida unos segunditos más. Ahí está. Cae. Y esto, chicos, va a ser partida, yo creo, para el equipo de Clownain. Van a conseguir el nivel 23. Y van directos por la autopista de la Milde. Indirectos aquí al Core. Directos a por los 40.000 dólares de premio de esta final del Road to Blitz. Con la quinta partida se ha decidido todo. Hemos tenido que ver las cinco partidas para saber quién es el campeón de América. Y finalmente confirmamos que Clownain se lleva la victoria. Se hacen con la tercera victoria para ellos en esta gran final. Aquí les vemos súper contentos celebrándolo. 40.000 dólares que se llevan a parte de la plaza en el BlitzCon del mes que viene de noviembre. Impresionante, Clownain.